Bienvenidos a Puro Glow, una alegría estar en la cocina, mi lugar favorito. Bueno, mi segundo favorito, no les voy a decir cuál es el primero porque es íntimo, la verdad. Pero me encanta sobre todo recibir amigos. Esto de la distancia la hemos eliminado gracias a la tecnología. Hoy quise invitar a un amigo querido que conozco desde hace muchos años, que está en uno de sus mejores momentos, cosa que se va superando vez a vez a veces. Hola Erika Líaz, ¿cómo estás? Gloria, qué gusto estar aquí contigo, de verdad, eso que dices de la distancia está increíble esto y poder estar juntos compartiendo este momento, platicando un rato, cocinando, poniéndonos al día. A mí me encanta que te vaya bien porque además hay cariño, además de admiración. Gracias, gracias. Pues sí, también es ese nervio y esa carrera de actor que a veces es de sube y baja, tener momentos de buscar. A veces al principio de mi carrera pues trataba de hacer todo para poder enseñar lo que podía hacer, pero ahora que ya tengo a lo mejor un poquito más de camino recorrido ya puedo decir que sí, que no, ya puedo pensar de por qué camino tomar y estoy contento, feliz con todo lo que me está pasando. Ahora viviendo aquí en Miami, nada, no me quejo de todo lo que me está pasando. Además, lo único que faltaría para una carrera perfecta sería tener una bola para poder adivinar el futuro y realmente entrarle con certeza a las cosas. Pero por otro lado, la ilusión de la incertidumbre, la adrenalina de algo nuevo se sustituye, ¿no? La verdad es lo que me gusta. También me gusta mucho esa emoción de ver qué sigue, ahora qué voy a luchar por conseguir. Esa adrenalina yo creo que también no critico a la gente que está en su oficina cumpliendo día a día su rutina normal, pero a mí esa adrenalina me encanta de ver qué sigue y qué puedo lograr y qué es lo que me falta. Eso es lo divertido de ser actor. Por supuesto. Bueno, pues no, también venimos a cocinar, no quisimos complicarnos la existencia porque Eric, quiero que sepan que sí sabe cocinar y hace pasteles deliciosos. Por favor, presume tus capacidades reposteras. Mi mamá de toda la vida fue de restaurantes, ya hace pasteles desde niño, lo único que me acuerdo era el olor a chocolate en la cocina, entonces, pues sí, me gusta a mí mucho la cocina y aparte lo que me gusta más es comer. Yo tengo de verdad una obsesión por comer y últimamente que traigo ya una dieta y un régimen de hacerlo perfecto de la almendra talórea. Me entra mucha más obsesión por la comida y ahora con Instagram estoy siguiendo puras cuentas de comida. Pues me gusta mucho comer y cuando me meto a la cocina, como el hambre que tengo, pues ya se me antoja ponerle condimentos y si me gusta mucho la cocina, sí me gusta. Pero no nos vamos a complicar la existencia hoy porque no le vamos a hacer eso al pobre de Eric, que sí está en un régimen muy estricto después de unas vacaciones que se echó. Y vamos a preparar una ensalada griega, que es una delicia, es muy sencilla, sobre todo está perfecta para el régimen que estás haciendo ahorita, no carbohidratos. Fácil y donde quieras lo puedes hacer, está bien fácil y está rica. Puedes dar los ingredientes, por favor, Eric. Un poquito más de bola, pimiento rojo y verde, pepino, cebolla morada, albahaca, queso feta, aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Está muy fácil. Perfecto. Solamente una cosita. A mí me gusta con orégano. Obviamente en la ensalada griega hay una receta original, luego hay distintas versiones que cada quien va haciendo, pero entonces sustituí la albahaca de Eric por orégano. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer o qué? Lo primero es quitarle las semillas y todas las venas a los pimientos. Ya. Eso ya lo hice. Ya lo tenía todo aquí para que podamos platicar y en realidad lo que hay que hacer aquí es mezclar. Hay personas que desfleman la cebolla, prefieren hacerlo para que no les resulte tan fuerte el gusto, tampoco el olor, pero en realidad esto se prepara en el momento en que se va a servir, ni más ni menos. ¿Qué tal hacer Betty en Nueva York? Que es una novela tan hermosa y que te haya tocado hacer a don Armando. ¡Qué alegría, Eric! Cuando me la propusieron, siempre tuve esa duda de por qué volver a hacer una historia que ya se hizo tantas veces. Creo que la primera versión se hizo casi hace 20 años. ¿Por qué volver a hacerla? Y se me hizo bien interesante el planteamiento. Yo ahora que tengo hijas, creo que se me hizo mucho más fuerte lo que es la historia, el no etiquetar a una persona. Yo cuando le conté a mis hijas de qué se trataba la historia, me decían, ¿por qué le dicen a alguien feo? No puede ser, es como, está mal. El cambio y las adaptaciones que tuvimos que hacerle para esta versión de no tener que cambiar tu físico para poder entrar a un mundo o para poder gustarle a alguien o que realmente aceptarse a uno como es, ¿no? Y ahora también con tanto empoderamiento de la mujer, que es bien importante, creo que estaba exacto el momento para volver a hacer esta historia. Absolutamente de acuerdo y haces hincapié en las dos cosas que más me gustaron de esta nueva versión. La primera, que Betty no se transformara de una chica que se veía normal, sencilla, que no se arreglaba mucho, que ella realmente estaba más enfocada en su carrera, en sus pasiones, en sus habilidades, que en su look. Y que a la hora de que se volviera la triunfadora y la que se casa contigo y se besan sus bocas y todas esas cosas, realmente fuera una chava normal que linda, pues, que se arregló para el evento, pero que eso no cambió su vida. Hasta se me hacía un poco mal el mensaje de tener que cambiar para poder pertenecer. Entonces, creo que eso fue lo que más defendimos. También la actriz que hizo Betty aquí, una gran actriz, y se arriesgó muchísimo a hacer todo lo que era el planteamiento o lo queríamos hacer. Y también es un rollo muy personal. Padrísimo. Yo creo que ese es el mensaje principal que cuando se lo conté a mis hijas, creo que eso es lo que yo quería decirles. Que hagan lo que sea, que no se dejen, que no etiqueten a nadie. Porque hay que decir que Eric tiene a Penélope y a Olivia y que son dos niñas con las que convives muchísimo. Eres un papá muy presente. Y esto que estás diciendo no es ningún discurso, es realmente tu manera de pensar. Tal cual. Puedo decirlo así, moderno, pero sobre todo empático, que absolutamente cree que una mujer con toda la seguridad propia del caso va a llegar a donde se le dé su gana, ¿no? Sin duda, con mis hijas y con mi esposa también, que mi esposa también tiene su mundo, su trabajo, de sumar y hacer equipo entre todos para que cada quien tenga esa individualidad y pueda lograr lo que cada quien quiere en la vida. Es lo que siempre he dicho ahí, solo una vida y hay que hacer lo que uno quiera sin hacer daño. Ni se hagan daño, ni hagan daño y hagan lo que quieran. Y coman rico. Oye, Eric, y cuando termina una cosa de esas, o sea, ¿qué te sucede? ¿Quedas agotado, tirado en el piso? Porque sé que estabas trabajando seis días de la semana y muchas horas. ¿Cuál es tu proceso de salirte de Don Armando para volver a salir primero y luego otra cosa, no? También el formato este de la telenovela como tal ya estaba muriendo. Ya hace mucho que no hacía un proyecto de casi fueron 120 capítulos que ya no se usa eso. A lo mejor ya con el streaming y Netflix y cosas, ya la gente ve muy corta las cosas, más rápido por temporada, ¿no? Pero el volver a retomar 120 capítulos fueron casi siete meses de mucho trabajo. A mí lo que me pasa siempre es con estar una semana desconectado de la vida y con mis hijas y mi esposa, ya me recupero rápido del cansancio y a darle lo que sigue. Te has dedicado solamente a actuar hasta ahora, ¿no? Porque te entregas por completo y porque sí, es una labor que no te da chance de hacer otras cosas. Es decir, es algo que requiere de toda tu energía y atención para que después también puedas tener una vida paralela. Pero, ¿hay algo más que te esté llamando la atención? No, sí. Yo estudié diseño industrial. Me encanta el mundo del diseño. Tú sabes, mi papá es arquitecto, mi hermano es arquitecto y ahora que vine aquí a Miami y que mi hermano vive aquí, pues me estoy involucrando un poquito más en ese mundo y a la larga sí es mi tirada, ¿no? A mí, lo hemos comentado, el mundo de la actuación es que es complicado y me da miedo dentro de 20, 30 años tener que estar rogando que me acepten en un casting para quedarme en algún personaje o algo, ese tipo de inestabilidad que ahora lo disfruto me da miedo en el futuro. Es mi mayor miedo de decir, ¿cómo le voy a hacer para seguir manteniendo a mis hijas en 30 años que quién sabe qué va a pasar? El queso feta no lo he puesto solamente como para ya alinear la ensalada. ¿Qué será? ¿Qué le pongo primero? Yo creo que el queso, ¿no? Se corta en cuadritos así, más chiquitos no porque se deshace y esa es la proteína de esta ensalada, ¿no? Que por cierto, es bastante salado, entonces aguas con la sal a la hora de aderezar la ensalada, ¿no? Exacto. Y entonces le vamos a poner el aceite de oliva. Exacto. ¿A ti te gusta con limón, ¿verdad, Eric? Con poquito de limón, yo sí le echo poquito de limón y pimienta también, la pimienta. La recepción original de la ensalada griega no lleva ni vinagre ni limón, por eso decía que es súper al gusto. Entonces le vamos a poner poquito, solamente medio limón, como nos dijo Eric. Le vamos a poner el orégano, siento que le da un gusto súper especial a la ensalada griega y ya entonces lo voy a revolver para probarlo y vemos qué tanto le metemos sal. ¿Pimienta también me pediste, Eric? Yo pimienta, yo sí le echo un poquito de pimienta siempre, pero porque me encanta la pimienta. Eric, ¿te puedo hacer una pregunta morbosísima? Venga, vas. En Instagram me llegó el promo de la escena final del beso tuyo y Betty, pero la toma es aquí, o sea, casi, casi que te puedo ver la muela ¿no? Tapada. ¿Eso qué? O sea, no tienes ninguna bronca con los besos o así, ¿todo bien? Esas cosas, ¿qué se siente tener una cámara aquí cuando estás besando con una persona? Que tiene que ser un beso de amor con el que sellas una historia padrísima. Porque de verdad es una presión grande de que tiene que haber una química en ese beso final. Muchas veces que no se transmite nada, no pasa por X o Y o por el momento en el que se grabó o porque de verdad no hay química entre los dos actores, eso me ha pasado, ¿no? Pero yo con mi esposa, bueno, yo la conozco hace casi más de 15 años, entonces sabe perfectamente bien quién soy, a lo que me dedico, conoce el mundo, pero lo que sí es que ella tiene buen orfano, ya sabe quién sí y quién no. Entonces, la última que hice en Televisa fue en el Hotel de los Secretos con Irene Azuela, que es mi amiga de Carla. Yo no sé si prefiero que mi galán se bese con una desconocida o con una amiga mía, no estoy segura. Yo también, está rarísimo. ¿Verdad? Rarísimo, ¿no? Al revés, yo no podría. Ya quedó la ensalada, déjame limpiar tantito esto en lo que seguimos aquí platicando. Dime una cosa, ya que estamos en esto de la comida, ¿cuáles serían tus platillos favoritos? Yo sé que te fascinan los hot cakes, como del desayuno, ¿no? También los gringos, desayuno gringo, me encantan. Huevos con queso, hot cakes, hash brown y tocino, así me encantan. Todo ese rollo como de maple, me encanta. Las pastas, pizzas, menú de niños, es el que me gusta hacer. Me encanta una buena pasta con mantequilla así normalita, me encanta. Yo sigo a Eric por muchos motivos en sus redes sociales, pero uno principalísimo es porque siempre le estoy preguntando y es tan mono que me contesta. Tengo que hacer una ruta gastronómica de Miami sin dieta. Cuando vengas, aquí le damos, que hay varios. Me parece sensacional. Eric, muchísimas gracias. Pues entonces, esta es la ensalada griega, versión Eric. O sea, tu salud quedó muy buena. Buenísimo. Tengo buena mano, la verdad. Se ve buena, se ve buena. Para despedirnos, entonces, ahora que te vas a tomar un tiempo de descanso ya tienes alineado lo que sigue. Se amarró algo aquí, voy a seguirme con otro proyecto aquí en Miami. Ya te contaré, pero está divertido, es un proyecto bien padre, que me tiene bien contento, el elenco está quedando padrísimo, entonces ya, el mes que entra vuelvo a arrancar. Bueno, Eric, muchísimas gracias por pasarnos esta receta y por platicar. Aquí en Puro Glo, te mando muchos cariños a las niñas, a Carla y a todos por allá. Igual allá, sabes que te quiero, te quiero mucho, mucho y gracias por todo, te quiero. Gracias, Eric. Bye. Si les gustan las recetas de Puro Glo, o me quieren sugerir temas, o lo que quieran, escríbanme, que yo lo leo todo. Y por favor, suscríbanse, y quitenle a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!